Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a tu preferencia y gracias a todo el apoyo y los comentarios que has hecho tan amablemente a través de todos nuestros diferentes medios y formas de comunicación, pues bueno, hoy podemos disfrutar de Sexo con Roberta todas las noches, entre semana, al filo de la medianoche, sábados y domingos, como ya era tradición, a las 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 y media de la mañana, aquí en esta cita, en ese lugar donde tenemos para poder platicar y conversar acerca de la sexualidad, de la forma en la que se nos es dada, de forma natural y siempre con la mejor intención de poder llevar esta información a ti, para que disfrutes y vivas de ella plenamente. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir un programa más contigo y poder atender todas estas dudas y preguntas que tienes y que amablemente nos compartes. Recuerda nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, búscanos en YouTube, nuestro canal a tu disposición, youtube.com diagonal robertamedina. Por supuesto, en este momento, toma tus manos, tu dispositivo inteligente, tu smartphone en tus manos y busca nuestra página Sexo con Roberta, esta comunidad que estamos de nueva cuenta creando para tener este espacio en Internet, en Facebook, donde recibir tus preguntas y compartir información sobre sexualidad. Entonces, búscanos Sexo con Roberta, todas estas son nuestras formas de comunicación contigo, que finalmente es quien es lo más importante en este programa. Y hoy, precisamente hablando acerca de cuáles son las situaciones comunes que de repente suceden en la sexualidad y que nosotros no sabemos cómo atender, con quién acudir a consulta, cuáles son las cosas que no debemos dejar pasar y cuáles son las cosas que precisamente, porque ya las hemos vivido muchas veces desde el principio de nuestra vida o desde el principio de algún evento importante como es la menstruación para las mujeres, de repente no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que hay que atender. Hay grandes nombres que de repente asustan profundamente qué tan complicado o qué tan sencillo es poder atenderlos. Hoy, precisamente por eso, queremos dedicar nuestro programa a hablar un poco más acerca de la endometriosis. De repente hasta el mismo nombre suena así como de miedo, ¿no? Hay mujeres que cuando reciben este diagnóstico surgen demasiadas ideas, demasiados miedos y quizá uno de los más importantes sea el hecho de preguntarse si voy o no voy a poder tener hijos. Y aunque es una situación mucho más común de lo que tú piensas, aún siguen existiendo estos mitos y estas dudas. Y fíjate que hablando un poquito acerca de números que sucede, se estima que afecta entre un 2 a un 10% de todas las mujeres americanas. Y bueno, esta condición puede ser encontrada en el 24 al 50% de las mujeres que sufren infertilidad. Qué tanta es su relación y, bueno, cuáles son las posibles consecuencias en esto y cómo es la mejor forma de llevarla en control. Eso vamos a platicar hoy aquí en Sexo con Roberta. ¿Qué hay de los tratamientos y en qué momento empezar a llevarlos? Y bueno, para poder platicar acerca de este tema, por supuesto que estaremos acompañados de un especialista en el tema. Antes quiero platicarte esto, que me pareció mucho muy interesante al momento de estar preparando la información para este programa, que bueno, sabes bien que este programa es un esfuerzo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Todos los integrantes del equipo participaron preparando estos programas y llevando esta información para ti. Fíjate, algo interesante que en la búsqueda de la información surgió es el caso de Marilyn Monroe. Fíjate que ella padecía endometriosis y aunque ella fue una niña durante la década de los 30 muy, muy normal, entre los 40 y los 50 ella padeció de 12 abortos. Ante esta situación repetitiva e investigando más al respecto, descubren que ella tiene endometriosis y como el único tratamiento que se conocía en aquel entonces era poder extirpar los ovarios para disminuir la producción de las hormonas, ella se niega a este tratamiento puesto que tenía la intención de ser madre y estuvo viviendo bajo estas consecuencias. A pesar de la imagen que siempre nos han vendido de esta mujer como un gran símbolo sexual a lo largo de toda la vida, como ella es desinhibida, le agrada su cuerpo, se sabe que ella padecía de dispareunia, esto era dolor al momento de las relaciones sexuales, y que su vida sexual era terrible porque estaba acompañada de dolor. Incluso platican compañeros amorosos de su vida que bueno, era tan fría, incluso fíjate alguien llegó a decir que era besarla, era como besar a Hitler, ¿no? Y a pesar de que ella estuvo en tratamiento y tuvo numerosas cirugías, consistentemente vivía con este dolor. Y aunque obvio, la endometriosis no fue quien le tomó la vida, sí le ayudó a desarrollar una adicción a medicamentos para el dolor, lo que bueno, finalmente sí la lleva a que muera a través de su dependencia a los medicamentos. Y fíjate, eso me parece mucho muy interesante por dos cosas. Primero, ¿cómo es que hay muchas situaciones que nosotros vemos y no sabemos la realidad detrás de esto? ¿Quién hubiera pensado que quien ha sido símbolo sexual por décadas y décadas su vida sexual hubiera sido tan difícil, pero sobre todo tan dolorosa y complicada? Lo que nos invita una nueva mes de nueva cuenta a poder darnos cuenta que no vemos todo lo que realmente sucede y que hay cosas que se nos escapan de nuestra percepción, por lo que siempre es importante permitirnos conocer a las personas e ir más allá de lo que tú crees o interpretas. Y la otra es, bueno, darnos cuenta que esto existe desde hace mucho tiempo, que es común y que afortunadamente hoy vivimos mucho después de la época de los sesentas. Tenemos opciones y soluciones de las cuales te vamos a platicar. Y para esto, pues precisamente tenemos la compañía del doctor Fabián Walters, quien es ginecólogo, especialista, biólogo de la reproducción. Y bueno, también hoy estará compartiendo con nosotros acerca de la endometriosis. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a todo tu público encantado de volver a estar aquí contigo con este tema interesante, ese tema muy interesante que nos hiciste el favor de invitarnos a charlar y pues estamos aquí abiertos para cualquier duda y pregunta también de tu público en un momento dado. Fabián, empecemos por lo más cotidiano, ¿no? O sea, creo que esta palabra por el mismo simple hecho de hasta como suena, para empezar, muy médica, ¿no? Pero creo que confiere temor, ¿no? O sea, la expresión de saber que se tiene esto de repente es frecuente que se ligue a esto, significa que ya no voy a poder tener hijos. Háblanos un poquito más de qué significa endometriosis. Bueno, la endometriosis es una enfermedad prácticamente de la mujer, es una enfermedad que afecta a la mujer, en la cual el tejido glandular, el tejido endometrial, el tejido que mes con mes la mujer, después de tener un ciclo ovulatorio o no, no habiendo embarazo, descama, estas células que están dentro del útero, que recubre la capa interna del útero, que se llaman células endometriales, estas células tienden por alguna razón a estar implantadas en lugares fuera de la matriz y eso se llama endometriosis. Es como si fuera una extensión de estas glándulas, pero hacia órganos distantes, afectando al ovario, afectando al peritoneo pélvico, afectando a las trompas de falopio e incluso cuando es la enfermedad atípica, puede aislarse en tejidos distantes, como pulmón, como cerebro, pero es muy raro, pero principalmente afecta a los órganos pélvicos internos. Entonces, las células en vez de tener una de las teorías de la recurgitación o de la menstruación retrógrada es que en vez de tener una salida hacia lo que es vagina y hacia el exterior, estas glándulas, estas celulitas, hacen un recorrido hacia las trompas de falopio y después se diseminan hacia la pelvis, es decir, tienen un camino anterógrado o más bien retrógrado y esto ocasiona implantes de estas células que provocan dolor pélvico, inflamación, ambientes adversos, alteración de la anatomía pélvica, un ambiente tóxico para que pueda llevarse a cabo un embarazo y por si fuera poco, afectando la calidad de vida de las pacientes es porque tienen dolor pélvico crónico, tienen dolor relacionado con otros eventos como la sexualidad, como la dispareunia, entre otros síntomas clínicos. Y dentro de lo que habla la biografía, la bibliografía al respecto, es que puede pasar un buen número de tiempo sin que la mujer se dé cuenta de esto. O sea, aún ya estando con su periodo menstrual, puede suceder que haya años en los que esté menstruando y no se dé cuenta de esto o en cuanto empieza todo este proceso de la pubertad y de la menarca empiezan ya todos estos síntomas. Habitualmente las mujeres afectadas por la enfermedad empiezan a tener sintomatología desde etapas tempranas de su vida, es decir, en la adolescencia temprana o tardía, empiezan a tener dolor pélvico más allá de lo normal. Es normal que se tenga un cólico menstrual, es decir, nosotros no queremos decir que no sea normal tener un cólico, pero porque es el momento en el que se acumula la sangre, el útero se contrae y eso provoca a través del cuello uterino un cólico, eso es parte normal, pero cuando esto se exagera, cuando esto se vuelve muy doloroso, cuando ya tienes que estar tomando pastillas para quitar esos cólicos, cuando te tienen que ir a internar un ratito en el hospital porque no aguantas el dolor, porque dejas de hacer tus actividades normales, por dolor se salen del trabajo, no van a la escuela, es donde ya encontramos un punto de sospecha de la enfermedad, no es normal, entonces eso de que es normal que te den cólicos, a mí me dieron, a tu tía te dieron, sí, pero hasta qué grado. Y entonces es afección de la calidad de vida de estas mujeres que conforme la va avanzando la enfermedad es progresiva, no solamente incrementa el dolor, sino también va alterando la anatomía de los órganos pélvicos porque provoca esos sangrados que se dan hacia adentro o implantes, provocan adherencias de las trompas de falopio hacia la peritoneo pélvico, hacia el propio útero y eso condiciona también una alteración de la anatomía que puede ser causa de infertilidad y la otra, la producción de tumores. Oye, entonces, todas estas personas, y te digo, a mí me llama mucho la atención porque yo les he comentado muchas veces, yo doy clases a jóvenes, ¿no? Y es frecuente que me dicen, es que no, yo alcohólico y son tres días y lloro y vomito del dolor y bueno, ¿no? O sea, que cargan hasta su bolsita de agua caliente para poder estar... O sea, todo esto a este nivel no es natural. No, no es natural. Quizá que se tengan que tomar algún tipo de analgésico para poder funcionar un poquito, pues cualquiera, ¿no? A todos nos duele la cabeza un día, a todos nos da colitis un día, pero eso de que ya sea muy intenso o que sea durante... Habitualmente el dolor pélvico crónico relacionado con endometriosis es durante el periodo previo, durante, incluso unos poquitos días después, pero hay pacientes que tienen endometriosis y tienen dolor todo el mes también, ¿me entiendes? Entonces, eso ya no es normal. Eso ya no es que ya traen su bolsita caliente, de que ya dejaron de hacer sus actividades normales, de que ya no se levantaron, de que están con un terror de que venga el mes, porque hay mujercitas... Ya repito lo que dice el doctor, este... Sí, ya me sonaste muy... No dije esto. Pero bueno, entonces hay mujeres que lo hacen, ajá. Saludo aquí. Este... Cuando estas mujeres tienen dolor que afecta su vida de forma tan, tan importante, no es normal. Y tienen que ser evaluadas prontamente, porque la enfermedad es progresiva. Y fíjate que me parece importante, y después de esta pausa... El doctor Miranda. Después de esta pausa comercial, me corrige si es que me equivoco, pero me parece importante que entonces, justo como tú lo dices, ¿no? Si me tomo un analgésico, debería entonces estar mejor, relativamente con cierta incomodidad, pero estar mejor. Pero me ha tocado verlas, que se toman los analgésicos y terminan peor aún con este medicamento. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso y luego nos platicamos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo los cólicos, puedo tomar una pastilla y estoy bien, pero cuando ya esto trasciende a otro nivel, ese es un elemento de decir, tengo que ir y buscar esta causa? ¿Qué otras cosas pueden ser? ¿Como diagnóstico diferencial? Sí, como poder nosotros decir, a ver, esto ya no está siendo natural, porque la otra parte que a mí me inquieta mucho es, a veces encontramos remedios todavía. Entonces, es, me duele mucho, pero mira, ya encontré que me tomo cinco días antes tal cosa. O sea, ayer me decían justo en consulta, cinco días antes de la menstruación me tomo esto y esto y esto y durante la menstruación cada 12 horas me tomo esto y esto y esto y me pongo aquí, me pongo aquí y de repente dije, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué tanto protocolo por un periodo menstrual, no? Entonces, a veces encontramos cómo remediar las cosas que tenemos y las vemos como algo normal, pero me parece importante recalcarles qué cosas son de las que hay que poner atención y decir, no, aunque encuentres cómo solucionarlo, acude a consulta. Bueno, claro, es parte de los miedos de cada paciente, ¿no? Hay gente que tiene miedo de ir al médico o simple y sencillamente no ha sido orientada correctamente. Porque en el camino de estas mujeres nos encontramos de que los vio fulanito, lo vio sutanito, los vio el deliris, lo vio la comadre de la esquina, le dio esto, pero en realidad no hay una orientación verdaderamente profesional hacia que sí existe la posibilidad de, porque a veces no existe más que el diagnóstico clínico de la enfermedad. Yo no puedo diagnosticar endometriosis a menos que sea una tumoración por ultrasonido muy clásica que se llama endometrioma. Pero hacemos, a veces hacemos un ultrasonido, la paciente tiene dolor pélvico y no le encontramos nada, es normal. ¿Y usted cómo sabe que tengo endometriosis? Porque no va a haber a veces una tomografía computada, no va a haber un ultrasonido que no lo haga sospechar. Es clínico el diagnóstico, es decir, nosotros en base a la historia clínica, a la exploración física, las pacientes que las exploramos, hacemos el tacto y evaluamos. Ya hay nódulos, hay tejido doloroso, el útero duele muchísimo al estarlo movilizando, los ovarios duelen muchísimo, están fijos los órganos, no podemos mover con tranquilidad el útero o los anexos. Y eso nos hace, ya aunado al cuadro clínico, sospechar la enfermedad. No necesito un estudio especial de sangre, un estudio especial de ultrasonido, o a veces una tomografía o lo que fuera, para diagnosticar endometriosis. Necesito conocimiento, necesito experiencia, necesito sospechar la enfermedad. Esto es como la influenza, ¿no? Es que es un catarrito, sí, pero ahorita un catarrito, por más simple que sea, tiene uno que sospechar que pudiera tratarse o no de un cuadro de posible influenza. Aunque hay parámetros clínicos muy importantes. Esto es lo mismo, es la sospecha clínica. Si no hacemos sospecha clínica pronta, nos vamos a perder a esa mujer, le vamos a hacer perder mucho tiempo y va a sufrir mucho. Muy bien, dentro de la revisión que hicimos, encontré un dato que me pareció mucho, me llamó la atención. Dice, es una enfermedad contradictoria, pues en las etapas más avanzadas de la enfermedad existe destrucción de los nervios, reduciendo el dolor. ¿Esto llega a suceder? O sea, que entonces la persona lo que tenía como señal de alerta era el dolor, pero que ya pasa un buen tiempo y ya no siente dolor porque están destruidos estos nervios y entonces lo deja a un lado. ¿Es esto común? Sí, puede ser. Puede ser, fíjate, que pacientes que tengan endometriosis de larga evolución tengan lesiones ya tan antiguas que el dolor pélvico crónico no sea tan importante como en esas primeras etapas que hay inflamación. Pero habitualmente estas pacientes ya con grados avanzados están con una anatomía muy destruida. Es decir, sus órganos pélvicos, sus trompas están muy adheridas, muy obstruidas, hacen algo que se llama pelvis congelada o hacen a veces verdaderas tumoraciones. Entonces no hay que irnos con esa finta. O sea, realmente a veces las pacientes tienen mucho más dolor, mucho más dolor en etapas a veces más tempranas de la enfermedad. O sea, apagan unas y llegan otras, apagan unas y llegan otras. Y en ese periodo en los cuales las células están y el proceso inflamatorio está a todo lo que da, hay dolor pélvico crónico. Una palabra que sin querer asustar a nadie, nosotros le llamamos a esta enfermedad el cáncer blanco. El cáncer blanco no te mata, pero te destruye los órganos pélvicos, te destruye tu calidad de vida, te afecta las tasas de embarazo, afecta el embarazo, que nosotros le hemos llamado el cáncer blanco. Y es que de repente pareciera, y solo por aclarar y ampliar un poco más el punto, que nos estamos refiriendo solamente a un dolor en la menstruación o al momento de tener relaciones coitales. Pero sabemos que ese dolor puede desaparecer en otros momentos, como hacer ejercicio. De repente el mismo ejercicio puede llevarlo dolor en la espalda. Dolor en la espalda baja. También evacuaciones dolorosas. O sea, de repente podemos pensar que es estreñimiento solamente. Puede haber evacuaciones con dolor y con sangrado. Y entonces eso nos hace sospechar de que la enfermedad está afectando al colon. Entonces puede estar invadiendo al colon. Puede haber, en casos no solo el tiempo, pero puede haber casos atípicos donde invada vejiga. Entonces cada vez en el periodo menstrual, en el periodo menstrual la mujer orina y puede haber sangre en la orina. Durante el periodo menstrual puede haber evacuaciones con sangre y no haber evacuaciones con sangre en el resto del mes. Es muy claro, la paciente está arreglando, pero está arreglando por todos aquellos órganos donde la enfermedad está siendo activa. O puede tener tos con sangre. Y eso, pues, ¿qué pasa? ¿Es tuberculosis o qué? Eso es rarísimo. Es muy raro. En cicatrices de cesárea, por ejemplo, también. De repente hay una... Crece este tejido durante el periodo de la menstruación y duele, ¿no? Un nódulo que duele. Pero en realidad eso es lo extraño. Lo importante es que afecta más a los órganos peritoneos y al ovario. Entonces, pero, por ejemplo, en casos de cesárea, Fabián, digo, yo lo que había entendido en algún momento es que esto sucedía durante el periodo de la gestación. ¿Estamos hablando que después también se puede dar esta migración de células? Durante la gestación la enfermedad se disminuye. La enfermedad se cura momentáneamente durante todo el embarazo. Por eso es bueno que se embaracen ese tipo de pacientes. Pero después del embarazo la enfermedad sigue porque es dependiente hormonal. ¿Pero migran? O sea, lo que... En el momento en que estamos haciendo una cesárea, manejamos útero, manejamos células endometriales, hay contacto, hay dispersión, y alguna de ellas puede ser que se implante a lo largo de lo que son la pared pélvica, de las capas de cierre de la pared pélvica, y ahí puede haber implantes. Entonces, ¿ese es el proceso de migración? Sí, es un proceso de migración o de aposición. Nosotros estamos manejando células con los guantes, quieras o no, me explico. Entonces, a lo mejor por ahí algunas se implantaron en las fascias, en el músculo, en el tejido cerebro subcutáneo, y ahí aparece un implante endometriósico. Y esto es como por intervención de ustedes, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, durante el periodo en el que fue gestada la persona, pues se generó una posibilidad, la otra es a través de estas intervenciones. ¿Y hay otra cosa que pueda llevar a esta migración de las células? Es que hay varias teorías. Una es la migración linfática, la migración a través de las trompas, otra es la diseminación hematógena. ¿Cómo te explicas que una mujer tuviera endometriosis en el pulmón? Tiene que ser por diseminación hematógena. Entonces, hay varias teorías. La más importante y la más aceptada y la más frecuente, pues es la de la menstruación retrógrada. Es decir, que en vez de que saques la sangre hacia vagina, parte de ella, rejurgite a través de las trompas de falopio. Eso vaya hacia adentro. Y entonces, esto puede ir cada vez evolucionando de una forma más intensa, lo decías tú, llevando a posibles destrucciones de órganos. ¿Cómo reconocer que los síntomas ya son cada vez más, aparte del dolor? Porque, lo has dicho, la paciente presenta dolor pélvico crónico, a veces más relacionado durante el periodo menstrual. Hay dolor para tener relaciones, es incómoda en ciertas posiciones, la paciente no las tolera, es incómoda, es inadecuada, no es gratificante. A la exploración física hay dolor pélvico crónico, se acompaña de inflamación. O sea, el dolor, me duele, me duele, me duele durante el periodo y se me pone la pancita así de inflamada. Y a veces, clínicamente, pues la paciente aparte no se está cuidando, tiene una pareja, no se embaraza. Son muchas situaciones que nos hacen pensar en la enfermedad. Pero los puntos álgidos es el dolor pélvico crónico, el dolor para tener relaciones, la infertilidad y la presencia o no, a veces, de tumoraciones ováricas. ¿Cuáles son las formas de tratamiento? O sea, está la quirúrgica y están los medicamentos. ¿Cuáles son las opciones para las mujeres que lo están viviendo? Bien. Nosotros, para hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento terapéutico de forma inmediata, tenemos como un gol estándar la laparoscopía, el tratamiento quirúrgico, porque sirve para diagnosticar y ver las lesiones y fulgurarlas a través de diferentes tipos de energía. Pero hay que individualizar cada caso. Podemos tener una paciente muy joven, de unos 17, 18 años, que tiene dolor pélvico crónico, que a lo mejor sospechamos la enfermedad y la podemos manejar inicialmente con anticonceptivos, con medicamentos que disminuyan la producción hormonal, la podemos manejar con progesterona, después podemos ir haciendo ciertos cambios. Pero cuando esto ya se vuelve realmente que no funciona, hay que hacer una laparoscopía, hay que buscar la forma de mejorar la calidad de vida de esta chica, hacer los consejos pertinentes para cuestiones de fertilidad y evaluar en esa etapa cómo está la pelvis, cómo están sus órganos pélvicos. Si es una mujer en edad reproductiva, y ya se sospecha la enfermedad por los síntomas y busca embarazo, pero no lo ha podido lograr, es una paciente que independientemente de que le encontremos unos datos por ultrasonido, hay que meterla a la laparoscopía. En pacientes que ya han tenido la enfermedad y que volvieron a recurrir, pues hay que probablemente también visualizar la posibilidad de buscar tumoraciones y o una laparoscopía de segunda intención para volver a mejorar las condiciones pélvicas. Cuando esto ya se vuelve extremo y que la paciente ya pasó por lo que tenía que pasar, ya tuvo hijos, sigue con endometriosis, pues a veces no nos queda otra más que llegar al punto de la histerectomía y la uforectomía. O sea, quitar útero y ovarios también. Una pregunta, ¿cómo poder identificar si esto realmente hay un parámetro? O sea, ¿tuviste que tener cierto número de periodos ya con dolor? Digo, ¿o puede aparecer de la nada? Me llama la atención porque en lo personal yo nunca había padecido cólicos, nunca, y la verdad es que este programa también se inspira porque el mes pasado padecí cólicos y dije, Dios mío, pero que las mujeres cómo lo hacen para sobrevivir con esto. Pero es la única vez que me sucedió. Entonces, ¿cuántos es para que pongas una señal de alarma o qué puede suceder con estas situaciones así como esporádicas? O sea, porque de repente me preocuparía que las mujeres puedan llegar a pensar que esto puede irremediablemente cólicos fuertes, endometriosis. No, tiene que ser repetitivo. Evidentemente, si ya tenemos un número de meses continuados con el problema, que se hace muy similar o progresivo o más intenso, que ya en vez de tomarme una pastilla, ahora me tomo dos y ahora me tomo tres y ahora dejé de ir a trabajar y ahora tengo dolor para tener relaciones. No, o sea, la paciente ya, ya es candidata a una evaluación porque se está saliendo fuera de los parámetros normales. Una golondrina no hace verano, pero cuando esto ya es más repetitivo... Sin embargo, ¿podríamos decir que, por ejemplo, aunque sea solamente un evento, ¿es conveniente que te acerques con tu ginecólogo? O sea, aunque haya sido solamente un periodo doloroso. Hay que ver qué tan doloroso. Si fue intensamente doloroso, fue algo muy, muy... una muy mala experiencia, pues hay que revisarse. Pero insisto, creo yo que hay que ser prudentes en todo, ¿no? A lo mejor hoy me duele la cabeza, pero no quiere decir que voy a ir al neurólogo en este momento, en este instante, pero si es un dolor de cabeza que me causó mareo, que no veo, estoy con ojo, visión borrosa, tengo debilidad de algún miembro superior o inferior, etcétera. Algo está pasando, me estoy focalizando, pues tengo que ir rápido. No es un simple dolor de cabeza. Entonces, esa paciente que tiene un dolor pélvico agudo, muy intenso, que ameritó este medicamento, que ameritó ir al hospital, pues por supuesto que amerita un seguimiento instantáneo. El otro día yo veía a una paciente que dice que en su vida había tenido dolor para arreglar ni nada. Y tuvo un dolor bastante importante el mes anterior. Le dieron medicamento, tuvo que ir al hospital, le dieron medicamento y fue a revisarse. Cuando le hago el ultrasonido, o sorpresa, veo una tumoración en el ovario de forma muy importante. Nunca había tenido síntomas hasta un mes anterior. Cuando la reviso, tiene un tumor en el ovario, y un tumor que había que ver qué características tiene. Entonces, la causa del dolor fue un tumor que no le había dado síntomas, sino que quizás hasta que creció, hasta cierto momento. Entonces, ella buscó ayuda inmediata porque dijo, algo aquí no está bien. Yo no soy así, yo no era así, y ahora me duele. En ese momento hay que ir. Cuando duele, es algo a veces muy repetitivo. Siempre me ha dolido la cabeza y siempre esto, siempre lo otro. Habitualmente son cuestiones crónicas que se pueden manejar. Pero cuando es algo agudo, fuerte, importante, hay que ir inmediatamente al médico. Porque algo puede estar sucediendo de forma muy importante. Y estos pacientes tienen calidades de vida así, complicadas. Y no quiere decir que si no tuviste dolor pélvico a los 18 o a los 17, pero a los 25 sí lo tienes, o a los 30 sí te empezó a dar, puede ser endometriosis. Porque la enfermedad ha ido progresando lentamente. Regresamos después de esta pausa comercial. Recuerda que siempre lo más importante va a ser que conozcas tu cuerpo, y tu mismo cuerpo, cuando estás en contacto con él, entiendas estas señales de alerta y cuándo acudir con alguien que pueda orientarte. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí con estas preguntas que nos haces favor de enviarnos. Muchísimas gracias. Tenemos nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, y por supuesto, nuestro canal en YouTube, que también está recibiendo tus preguntas. Todos estos medios, también tenemos Twitter, búscanos también como Sexóloga Roberta. Bueno, todo esto siempre es con la finalidad de poder recibir tus preguntas, que para nosotros es muy, muy importante poder responder. La primera de esta noche es de una mujer y pregunta, hola, ¿sabes? Estoy separada y quisiera saber a las cuántas citas con alguien está bien para tener sexo. No quiero verme tan aventada o muy puta, y saber si solo está buscando sexo. ¿Cómo lo puedo entender? Fíjate, es muy interesante, es una mujer separada. A ver, vamos viendo tu punto de vista como hombre, digo, aquí ya no como ginecólogo, como cuántas, o sea, digo, ya está, ya está separada, entonces, este, pues yo me imagino que ya andamos como en que los 30 y algo, 40 y algo, como cuántas sesiones, como cuántas citas sería, bueno, ¿qué te han dicho tus pacientes? Claro, que tus pacientes sí te hablan de su vida sexual. Sí, sí hablan de su vida sexual, no a estos grados, pero sí, sí hablan un poco. Bueno, no hay, pienso que no hay un número para eso, creo que depende de cada mujer, de cada hombre, la confianza que se llegan a tener, este, como para llegar a intimar, ¿no? Creo que no hay un, no hay un número. Si hay, como dicen por ahí, es amor a la primera vista, pues, el amor, y más en una mujer ya madura, creo que el entregarse en la primera, en la segunda o en la quinta, eso sale sobrando. Al final de cuentas, tiene que ver una comunicación de, una interacción de pensamientos entre ellos, tiene que ver una química para que se dé eso, ¿no? Creo que al final de cuentas, el ser humano busca la comunicación a los ojos, la busca a la palabra, pero también la busca con el sexo. Entonces, creo que no hay un número, ¿no? Bueno, esa fue una respuesta muy romántica de un hombre que te puede dar una idea. Yo te quiero decir lo siguiente, con tu pregunta, y la verdad es que en la semana, en el consultorio también me la hicieron, estamos preparando un programa que literalmente se va a llamar ¿Cuánto tiempo para bajarme los calzones? Basándonos en un libro también de un hombre similar. Para entonces te voy a dar todo un programa de respuesta. Por lo pronto hoy te puedo decir que mucho tiene que ver con cómo te sientas tú segura en ese tipo de relación, y se va dando en la comunicación, básicamente, cuáles son los planes que tiene, cuál es la historia, o sea, si va saliendo de una relación, qué tan probable es que vaya a querer involucrarse en otra relación de compromiso. Finalmente, todas estas van a ser conjeturas que tú hagas respecto a la información que él te dé, pero la verdad es que va a ser muy complicada que tengas una respuesta totalmente certera, porque primero te la tendría que dar a él, y muy probablemente no la tenga tampoco lo suficientemente clara, ¿no? Entonces finalmente haz aquello que te resuene contigo misma. Si tú te sientes cómoda y crees que este es el momento para hacerlo, entonces adelante. Lo más importante es que estés segura de ti misma, de lo que tú quieras, y que sea la mejor decisión con la que tú te sientas contenta. Quién sabe si sea lo que él espera, pero finalmente lo más importante va a ser que estés segura contigo, y él si decide a favor o si decide en contra, no va a ser tan importante porque tú estarás contenta contigo misma. No hay un parámetro hasta hoy, sin embargo vamos a seguir elaborando este programa para poderte llevar a otro tipo de información, porque seguramente a algo podremos aportarte con algún fundamento. Lo que siempre va a ser importante es, sí, efectivamente hay relaciones para las cuales o se vinculan literal y totalmente para el sexo y no buscan una relación sentimental y emocional y hay otras que sí. Entonces yo te diría que creo que tiene que ver más con la intención que la persona tenga y eso no necesariamente cambia, o sea, no porque te acuestes más rápido va a cambiar o va a disminuir su interés. Si quería una relación romántica, la quería, si no la quería, pues no la quería, ¿no? A estas alturas. Es diferente cuando hablamos acerca de otro momento de interacción, pero por lo pronto es, yo te sugiero que algo en lo que no la vas a regar es estando en contacto con lo que tú realmente quieres para ti misma. Un hombre pregunta, hola, me gustaría saber por qué las mujeres sienten atracción por su mismo sexo aunque no sean lesbianas. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. La verdad es que, ya lo decía el abuelo Freud, o sea, todos los seres humanos tenemos indistintamente la capacidad de sentir atracción por cualquier género o sexo, pero son las ataduras sociales las que de alguna manera nos van determinando hacia evitar este tipo de atracción. Y esta atracción no necesariamente tiene que ser erótica, a veces es nada más desde el punto más básico de decir, ah, mira, este chavo está guapo, siendo tu hombre, o mira, esta chava, pues qué bonitas pompas tiene, ¿no?, siendo tu mujer. Eso no significa que se te antoje quererte en un encuentro y coger con la persona, ¿no? Aún así pudiera ser que te apetezca, y eso no significa que seas lesbiana ni que seas homosexual. Recuerda que una cosa son las prácticas eróticas, esto es lo que haces eróticamente para obtener un placer sexual, y las que tienen que ver con cómo te defines o cuál es tu orientación, que esto es de quién te enamoras. Hay muchas personas que pueden tener prácticas con personas de su mismo sexo y seguir siendo heterosexuales, heterosexuales, aunque hay autores que los proponen como heteroflexibles, esto es, son primordialmente heterosexuales, pero pueden eventualmente tener interacciones eróticas con personas de su mismo sexo sin que esto cambie su orientación sexual. Entonces, más que todo tiene que ver con personas que son más libres de las ataduras sociales y que se permiten explorar. Finalmente, la piel es piel, responde a la estimulación, y si tú lo permites y quitas estas ideas negativas de tu mente, te aseguro que podrías sentir placer. Entonces, creo que más tiene que ver con eso, y quizá un poco más acerca de los materiales sexualmente explícitos de los hombres fomentan como algo muy sexual y sensual la interacción entre dos mujeres, y a lo mejor por eso es más de permiso que ver a dos hombres juntos. No sé qué tan de acuerdo estás tú con esto. Es más frecuente que en el material sexualmente explícito de los hombres se vean dos mujeres juntas. Pues sí, sí es como que un poco más aceptada la idea en cierto sentido. Es difícil poderse meter al cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre para ver cómo visualizamos una u otra cosa. Pero en gusto se rompen géneros. Así es. Y justo hablando de géneros, una mujer nos pregunta, hablando de sexos, hola Roberta, admiro mucho tu trabajo, me ha ayudado mucho no solo en mi vida sexual, sino también en mi orientación académica, ya que quiero estudiar sexología. Tengo muchas preguntas. Me gustaría saber sobre los métodos anticonceptivos como la píldora, ya que tengo dos meses y medio de tomarla, pero no me atrevo a tener relaciones sin otro tipo de protección, entre paréntesis, con dor. Pues mira, qué excelente pregunta. ¿Qué opinas de esto? Dos meses y medio tomándose la pastilla y todavía no se atreve a dejar el condón. Pues en términos generales de anticoncepción, creo que está protegida. El utilizar el preservativo la va a proteger aparte de infecciones de transmisión sexual. Si no está muy segura de su pareja o si su pareja tiene antecedentes de otras muchas parejas o lo que sea, pues no está del todo mal que esté utilizando el preservativo. Si es una pareja muy estable, si conoce perfectamente bien su pareja, si la situación con él es demasiado de confianza, etc., pues no le habría dado mucha razón para usar el preservativo. Pero cuando son jóvenes, iniciando, que tienen antecedentes de parejas sexuales múltiples, independientemente de la pastilla, sí está de alguna forma recomendado el preservativo. Y finalmente tiene que ver también con cómo es que tú te quieres cuidar a ti misma. Yo te digo, finalmente no podemos ser dueños de la voluntad de la otra persona. Créeme lo que no hay una forma de hacerlo. Entonces, no puedes garantizar que la otra persona no pueda tener, no sé, un desliz, una curiosidad, una apuesta que cumplir, no lo sé, ¿no? Y finalmente, mientras no estés con esa seguridad que nunca vas a poder tener, si tú quieres protegerte de una multiplicidad de infecciones de transmisión sexual que son sin síntomas, que no vas a poder ver si la tiene, entonces la única forma es utilizando el condono. Y este cuidado que te das a ti, solamente tú te lo puedes dar. Y bueno, pues muchas gracias por hacerme saber que mi trabajo te ha inspirado. La verdad es que el camino de la sexología para mí siempre ha sido una parte importante de mi vida. Y el haber iniciado en este camino hace que, como ya ocho años, porque en Tijuana no había quien lo hiciera, para mí fue una situación que me ha dado muchísimos regalos. Así que, bueno, que uno de estos pueda ser el influir en tu vida. Y bueno, ojalá que ese también pueda ser un buen camino para tu vida. Tenemos una pregunta un poco larga. Es de un hombre, dice, Hola, la verdad es que a mí me da mucha pena contar mis cosas, pero no sé qué hacer. Vivo lejos y quería consultar algo rápido. De verdad me preocupa, pero no sé dónde ir y no quiero contarlo a nadie porque siento que me juzgarán. Mira, tengo 17 años. Ay, qué pena. Me gustan los hombres mucho mayores que yo y el BDSM. Suelo comportarme como una niña pequeña cuando lo hago con ellos, pero me preocupa que sea normal y saber por qué pasa eso. Me dijo una amiga que era muy parecida a lo que pasaba en la novela Lolita de Vladimir Novokov o algo así, no recuerdo bien. Me gusta la idea de yo sentirme la típica niñita inocente. Creo que se llama infantilismo, ¿no? Siendo pervertida y obligada por un hombre mucho mayor. Lo he hecho con un hombre 12 años mayor que yo, con uno de 60 y también con uno de 31. La única relación BDSM que he tenido. Solo quisiera saber cómo se llama eso que tengo. Entre paréntesis, me dijeron que se llamaba efecto Lolita o pedofilia inversa, pero no estoy segura que sea verdad. Y si es normal. No se lo he dicho a nadie, pero de verdad me inquieta. Gracias. Por favor, que esto no salga jamás. No quisiera que nadie más se enterara de mi vida personal, pero la verdad no sé a quién acudir. Bueno, esa es una chica de 17 años. Híjole, creo que la parte importante, más que atorarnos en nombres que pueden ser muchos, pedofilia inversa, sería más bien gerontofilia, ¿no? Y eso tiene que ver con los rangos de edad de 15 años, de diferencia entre tu propia edad y la edad con la que te vinculas erótica y efectivamente. Más que meternos en una situación de nombres, que creo que son nada más son etiquetas, hay diferentes elementos que quisiera decirte. El primero es, el juego de BDSM es un estilo de vida en el cual hay ciertas reglas que tienes que conocer y dominar como tal, ¿no? Para que puedas intervenir en estos juegos. Entonces, aunque es un juego consensuado de poder, sí es importante que sepas que mientras sigas siendo menor de edad puede llegar a convertirse en un delito para quienes lo practiquen contigo. Entonces, aunque es una situación donde pueden coincidir personas en un ambiente seguro, sí es importante que no mientas ni engañes respecto a esto porque entonces estarías propiciando que las demás personas estén cometiendo un delito y también tú hacerte proclive a que abusen de ti de otra forma, ¿no? El que nos gusten personas mayores o menores, eso es como un gusto. No necesariamente se puede cambiar, como también no necesariamente tiene raíces psicológicas profundas de traumas o de algunas otras cosas, ¿no? Quizá lo importante es que sí tengas claro por qué es que te vinculas con personas tan grandes y cuál es tu vulnerabilidad emocional y física a la que te sometes. Esto me parece importante, o sea, ¿qué tanto acercamiento y consejería tienes tú con alguien más que te pueda asesorar para que no entres en relaciones desequilibradas que puedan llegarte a dañar emocionalmente a largo plazo? Finalmente, el gusto quizá por las personas mayores no se te quite, pero sí el aprender a tener relaciones equilibradas, saludables y aparte es aprender a manejar y a conocer todas las reglas que están dentro del BDSM, que en verdad es un ambiente muy amplio para vivir el erotismo, pero también requiere que conozcas de las reglas. Es como cualquier juego, para saber jugar hay que conocer las reglas. Entonces, me da la sensación por la forma en la que tú escribes que es muy probable que no tengas alguien con quien conversar y eso sí me parece un tema importante. Busca ayuda, busca algún psicólogo, busca algún sexólogo, alguien que pueda ser tu guía para que aprendas, para que platiques ese tipo de cosas y no te pongas en situaciones vulnerables. No se trata acerca de cambiarte los gustos, se trata de que tengas un adulto que tenga más criterio que tú, quien te pueda guiar y dar consejos y anticipar posibles peligros. Eso siempre, a cualquier edad, todos lo necesitamos. Siempre es importante tener a alguien con quien confiar y con quien conversar. Según entendí por la forma de la estructura de la pregunta, me parece que es una pregunta hecha por una niña y posiblemente en la producción del programa nos confundimos y es de niño. Lo voy a corregir y si es así, la próxima semana volvemos a repetirlo. Pero pronto esta es una respuesta por si tú eres niña. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, Márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y platicando un poquito acerca de estas cosas que suceden de forma curiosa en el mundo, pues bueno, de nueva cuenta suceden en Estados Unidos. De repente me pregunto si es porque Estados Unidos tiene más cobertura mediática o es porque se les ocurren hacer cosas más extrañas. Pero esto, fíjate, iban en un camión de la escuela, después de la escuela, y esto sucedió en Sugar Creek Township, la pequeña comunidad de Pensilvania que se encuentra unos 50 kilómetros al noroeste de Pittsburgh. Bueno, ya subimos más o menos dónde, ¿no? Esto sucede el 17 de enero. Y es que resulta que una chica de 18 años en el camión se va hasta los asientos de atrás y tiene relaciones sexuales con un niño de 13 años. Entonces, cuando el niño está, pues, en el rollo de la penetración, ¿no? Como dicen comúnmente en el Pompeo, obvio, pues bueno, mete un poco de aire y aparte me imagino también por la inexperiencia, bueno, en el camión de la escuela y lo que sea. El caso está en que finalmente la niña tiene una flatulencia vaginal, de la cual ya hemos platicado y te invitamos a ver nuestro programa en Facebook de los pedos vaginales, ¿no? Entonces, tiene una flatulencia vaginal, suena chistoso, el niño de 13 años se ríe, ella se enoja y arremete contra sus testículos, ¿no? O sea, le da un soberano golpe porque se enoja, porque él se burla, y entonces obviamente el niño con el dolor y todo, pues llega a casa, le comenta esto a la familia, y entonces el niño interpone una demanda contra la niña por haberla golpeado en los testículos, por haberlo golpeado en los testículos, ¿no? Pero ahora el camión escolar y la escuela quieren demandarlos a los dos por tener relaciones sexuales en el camión. ¿Y qué hay de que la niña ya tenía 18 años y el niño tenía 13 años, ¿no? Pues imagínate, ya hasta también la pueden denunciar por abuso sexual, porque pues bueno, finalmente es un menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sucede en un camión escolar, en el asiento de hasta atrás. Mi pregunta es, o sea, ¿el chofer y los demás niños dónde estaban? ¿Qué opinas de esto? Pues seguramente que no hubiera habido nadie en el camión, ¿no? Pues ya era después de la escuela. Si no, si no, si hubiera hecho el escándalo más... Más grande. Más grande. Yo creo que fue el evento en una situación... Sí, estaba en la parte trasera del autobús y bueno, los demás niños también se ríen y es por eso que la niña de 18 años se enoja porque se están burlando de ella y golpea al niño de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, varios factores, sí, o sea, es que se enoja porque propició que cuando él se empezó a reír las demás se rieron de ella. Entonces, aparte de que ella seguramente fue la que propició tener el encuentro erótico con un niño de 13 años, luego hasta lo golpea por haberse reído. Entonces, bueno, el niño terminó siendo víctima, golpeado de los testículos por haberse reído de algo que... Pues bueno, es que también puede ser gracioso. Aparte, un niño de 13 años, pues claro que le causa gracia ese ruido, ¿no? No, o sea... No, sí, la situación es, este, por muchos puntos de vista es muy especial, ¿no? Este... Pues bueno, yo creo que yo le fincaría responsabilidades al chofer, ¿no? Claro, o sea... Si es que va ahí, ¿cómo no se va a dar? Él es responsable de lo que está pasando en ese camión y si está pasando algo extraño, pues... Oye, es que sí, digo, debería de... ¿Cómo van a demandar a los muchachitos si no se está dando cuenta la propia empresa que se encarga de la seguridad de niños dentro de un camión? No, y ahora ya está la escuela, también demandó antes... Bueno, ya aquí es una historia, ya sabes que en Estados Unidos todo el mundo demanda contra todo el mundo, pero bueno, finalmente es interesante darse cuenta que, pues en un camión de escuela todo esto puede suceder, dónde está la supervisión y bueno, tantas otras cosas que llegamos a ver. Por lo pronto, lo que queremos también que tú veas es la posición de la semana. La posición de la semana se llama la rueda y es así. Él se acomoda boca arriba como si estuviera sentado en un diván, o sea, así, boca arriba, de ladito, ¿no? Con una pierna cruzada hacia atrás, ella se acomoda sobre de él y se penetra abrazándolo con las piernas. Una pierna de ella va por debajo de él y la otra por encima de él abrazándolo. Él está apoyado en uno de sus codos o sus brazos y bueno, posiblemente con el otro pueda estar ayudando un poco con el peso de la pelvis de ella. La otra pierna de él abraza pasando por el frente del vientre de ella y ella apoya su brazo por detrás. Entonces, bueno, una vez que se da todo este acomodamiento, se puede dar que haya una visualización mutua, que es un poco íntima esta posición, ya que puede ser entre íntima y atrevida, pues permite a ella cambiar el ritmo y la dirección, pero también hay un contacto visual, ¿no? Aquí creo que un punto importante es que ella sea delgada porque eso va a ayudar a que la penetración se profunda, sobre todo si no tiene mucha nalga, pero también la otra parte es, bueno, ella estará mucho aparte de su peso sobre la pierna de él. Las nalgas de ella, pues será placentero porque van a recibir mucho roce al estar en este contacto. La desventaja, ya lo habíamos dicho, el peso de él se apoya por completo en el muslo de la pierna de él y puede ser esto cansado, se le puede dormir la pierna. Si las nalgas de ella son muy grandes, tal vez sea difícil la penetración, si es que él no está muy largo y ella tendrá que girarse hacia el frente para cambiar el ángulo de la penetración, lo que también va a hacer que tenga que sostener más peso sobre su brazo y pues definitivamente la movilidad de él casi, casi está nula. Esa es una posición que más que todo, yo creo, lo divertido va a estar en lograr acomodarse para que se dé la penetración. Quién sabe qué tan placentera te pueda resultar, pero lo más seguro es que te va a resultar bastante divertido. Y bueno, quizá aunque sea para decir que lo probaste, mándanos tu correo a nuestra página de Facebook, un sexo con Roberto y platícanos cómo te fue si es que lograste hacer la rueda. Suena como así de rompecabezas, ¿no? Sí, ojalá que te digan cómo les fue. Y bueno, también, si no quieres hacer tanto rompecabezas, pues ya sabes, tenemos el juguete de la semana. Y seguimos con esta serie de juguetes domésticos, sexuales y por supuesto hoy toca el turno a las atrevidas y los atrevidos. Úsemos un poco de cera. Seguramente tienes alguna vela por ahí, no sería ideal si es aromática y la verdad es que hay velas que están hechas exclusivamente para esto. Su contenido es diferente y el secreto es para que no queme la piel. Sin embargo, aparte de usarlas para ambiental, tanto por la iluminación como el olor, cuando esta vela secreta un poquito, solamente un poquito, o sea, no dejes que la vela deje mucho porque entonces vas a desparramar más velas sobre el cuerpo de la persona y puede ser más caliente. Recuerda algo importante, entre más cerca esté la flama, más vas a quemar la piel, entre más alejada la tires, más va a tener tiempo de esta cera para poderse enfriar. Y trata de que sean pequeñas gotas, no hagas chorros, sobre todo si no estás acostumbrada o acostumbrado a sentir esta sensación. Entonces, no hagas lo que se ve en las películas, así como del súper baño y todo, ya sabes, porque vas a posiblemente quemar la piel y entonces esto va a dejar de ser algo divertido. Hazlo con pequeñas cantidades, pequeñas gotas que puedan ir permitiendo que conozcas el cuerpo de tu pareja y que tu pareja vaya diciéndote sí, por aquí sí, esto no. Aprovecha lugares que sean con baja sensibilidad porque si utilizas piel que sea con mucha sensibilidad, por supuesto que el calor va a molestarlos más. Entonces, puedes utilizar brazos, espalda, pecho, muslos. Recuerda tener la precaución si lo estás haciendo con hombres que la vellosidad puede ser molesta al momento de quitar la cera. Lugares que sean como de mucosa y todo esto, evítalos. Solamente puede ser utilizado en piel. Y si la persona te dice no, es no. No pienses que es este juego erótico donde es como no, 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 pero vuélvelo a hacer. En ese sentido, tenemos que tener solamente mucho cuidado y mucha comunicación entre nosotros. Quizá una palabra de seguridad pueda ser importante. Yo te sugiero, ten hielo a un lado. Por si en dado caso puede llegar esto a salirse de control, puedas optar por el hielo, por estos como hielitos precongelados, nuestras bolsitas, para que puedas de alguna forma irlo cambiando la temperatura. Y sobre todo, por favor, empieza gota a gota. Quizá para este primer encuentro unas tres, cinco, siete gotas sean suficientes para saber si la experiencia puede gustarles, si quieren repetirla o si simplemente fue algo fatal que no quieren volver a probar. Entonces, date la oportunidad. Quizá pueda ser divertido, quizá no, pero bueno, si te das esta cita, pues claro que vas a obtener algo de historia para estos momentos en común. ¿Cómo ves lo de la acera? Pues muy bien. Nomás no se vayan a quemar, ¿no? Así es. Muy bien, pero es de cuidado, o sea, sí queremos decirles que es como de cierto cuidadito, por lo que yo sugiero es pocas, pocas gotas para empezar, para que conozcas el otro cuerpo y no dejes, así ya sabes, luego dejan que como que la acera, la vela prendida y ya le queda como tanto así de acera líquida. No, entre menos acera líquida tenga va a ser más el control que tú vas a poder tener para solamente tirar gotitos y que no vaya a ser como un chorro muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos empezando, entonces solamente queremos que sientas que tengas la sensación, que le pierdas el miedo y que vayas tanteando la distancia con la que se tiene que vertir sobre el cuerpo. Es algo de cuidado, pero con mucha atención puede ser placentero. Y bueno, claro que también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es empezar, ya sabes, a planear las cosas para el próximo 14 de febrero. Entonces, esta cita previa lo que proponemos es un cambio de look, pero no en este parte, sino en el área genital. Esto, por favor, dime tú, ¿tú qué ves tantas? Dime, ¿cuáles son los looks favoritos de las mujeres? ¿Qué tanto te llegan con otros looks por ahí? Bueno, este, no es nada en especial, simplemente que lo que más se observa es la depilación. Total. Casi total. ¿En serio? O sea, no llegan con corazoncitos y que gatitos y cosas así. En algunas ocasiones, quizá algunas pacientes que están acompañados de otro tipo de tatuajes o algún otro tipo de cosas, ¿no? pero habitualmente más es la tendencia a la depilación o algún corte más chiquito nada más, más rebajado, más chiquito. ¿Y cómo? ¿Qué tatuajes has visto? No tengo en la mente un recuerdo, pero sí, algunas pacientes en alguna ocasión por ahí, nombres de sus parejas, algunas cosas por el estilo. no, 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 qué horror. Imagínate que cambian de pareja. Bueno, por lo pronto nosotros nada más queremos que te acuerdes el cabello. Cosas raras, ¿no? Pero no es lo frecuente ni mucho menos, pero en alguna ocasión por ahí vi algo parecido. Nosotros ahora nada más te sugerimos algo light, cámbiate el vello, ¿no? O sea, en este proceso, haz este proceso de cambio, pues una cita de pareja, encuentre en el tiempo y el lugar tranquilo, prende algunas velitas, pon música cachonda, un jabón espumoso y si huele rico, mucho mejor, ¿no? Frótense los genitales, hagan mucha espuma, que sea esto como la parte cachonda, así medio sexy. Y bueno, pues puedes utilizar diferentes formas desde un triángulo, el mohack, ¿no? Que es así como rasuradito de los lados y nada más como mechoncito, el penacho, ¿no? Este, algún corazón, forma de bigote, no sé, ya ves que ahorita los bigotes se andan utilizando por todos lados. Finalmente, la creatividad es el límite y por supuesto también puedes optar por la depilación total. Aquí lo interesante es que, pues bueno, estén jugando, compartan esta situación y por supuesto después se atrevan a divertirse con su nuevo look. En el caso de él, recuerda, no dejar de lado los testículos porque también se puede ver medio extraño eso. Fíjate que de repente alguna paciente me dice, doctor, discúlpeme, no me depilé. como si eso ya fuera como que una ofensa, ¿me explico? Es algo raro. Así es, y pareciera que hemos normalizado tanto esto que debería de ser poco común, pero bueno, esto sucede, es la tarea de la semana y bueno, a divertirse. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado en este programa. Muchas, muchas gracias. Y bueno, hablando, fíjate un poquito de lo normal, tengo que es más frecuente que les guste el depilado brasileño que es el que incluye todo, que lo natural cuando están casadas y optan más por lo natural cuando están solteras. Estadísticas extrañas, quién sabe por qué será, quizá porque ya estando casadas es mucho al gusto de la pareja, pero bueno, finalmente esto puede ser una tarea divertida. Recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, marques 681-1993, estamos apoyando la economía con la promoción de psicoterapia desde 200 pesos, 681-1993. Y mañana de nueva cuenta, antes de dormir no te olvides que un poco de sexo es lo mejor. Sintoniza Unirradio TV para Sexo con Roberta todas las noches. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.